¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo la continuación de la serie juegos de Roblox para móvil, ya que gran parte de vosotros no jugáis desde un PC, sino que lo hacéis desde un móvil o una tablet, con lo que la verdad veía necesaria una continuación. Lo primero de todo es que estos juegos también se pueden jugar en PC. Puede parecer una aclaración un poco tonta, pero en el otro vídeo algunos me preguntasteis si los podíais jugar en PC, y claro, por supuesto que se pueden jugar en PC. Estos juegos aparecen en el top ya que son juegos que tienen muy buena optimización para móvil, tanto en gráficos como en controles. Así que chicos, no voy a alargar más esta introducción y prepararos muy bien porque os traigo los mejores juegos de Roblox para móvil parte 2. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Portal Rush. Empezamos el top con el que es quizá uno de los juegos más clásicos que se suele jugar en el móvil, ya que pide muy pocos requisitos y tiene unos controles realmente muy sencillos. Portal Rush es un juego de tipo runner en el que tendremos que ir esquivando todo tipo de obstáculos. Además, cada sección está ambientada de una forma diferente, lo que le da una buena ambientación al juego. Este juego cuenta con 6 modos diferentes, aunque bueno, en realidad son 4, porque uno aún no ha salido y otro hay que pagar. ¡Qué novedad, eh! Y a medida que vamos avanzando en estos modos, va aumentando la dificultad, lo cual está muy bien porque el primer portal es realmente muy fácil. Pero a medida que vas avanzando, ya empieza a ser más difícil y tendrás que tirar de memoria muscular al estilo de Geometry Dash. Así que pasando con la puntuación, Portal Rush se va a llevar una puntuación de 2 y a 1,5, ya que es un buen juego para salir del paso si no sabes a qué jugar en tu móvil. La verdad es que al principio puede parecer un juego un poco fácil, pero a medida que vas avanzando en el juego, verás que cada vez te entran más ganas de tirar el móvil por la ventana, con lo que el escalado de la dificultad se podría decir que es bastante bueno. Con lo que una vez contado todo esto, Portal Rush se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Transforming Toy Simulator. Continuamos el top con un juego que ha salido ayer. Nah, es broma, pero sí que ha salido hace muy poco, ya que ha salido el 2 de julio. Este juego me lo he encontrado por un anuncio de Roblox y la verdad es que no me quejo, ya que es un juego muy divertido y que pide muy pocos requisitos, o sea, perfecto para jugar en móvil. Transforming Toy Simulator es un juego donde equiparemos unos Transformers, donde podremos tener el aspecto de robot o el aspecto de vehículo. El aspecto de robot lo usaremos para destruir los objetos que vayamos encontrando por el mapa, ya que sí, este juego parece que está hecho para desestresarse destruyéndolo todo. Y destruyendo estos objetos conseguiremos dinero y además subiremos de nivel, lo cual podremos usar para comprar nuevos trajes. Y el aspecto de vehículo creo que solo sirve para moerse más rápido por el mapa, la verdad es que no he jugado mucho y no lo tengo muy claro. Y bueno, además de todo esto, también tenéis una arena en la que podréis daros de palos y conseguir algunas monedas, que la verdad es un método bastante bueno para farmear. Y por otra parte, en el mapa contamos con algunos obis para acceder a zonas nuevas, aunque si os da palo hacer el obi, podéis entrar por el portal, os llevará al mismo sitio. Y en teoría, en teoría, también hay bosses, aunque yo no he visto nada parecido en el juego. No sé si no he jugado suficiente o aún no se han implementado, con lo que si estoy equivocado, por favor, dejadlo abajo en los comentarios. Así que pasando con la puntuación, Transforming Toy Simulator se va a llevar una puntuación de 3 seanud, ya que es un buen juego para jugar si estás cabreado, y solo quieres destruir todo a tu paso y dar toñas a otros jugadores. Además, el juego ha salido hace muy poco, con lo que podemos esperar muchas cosas de él. Con lo que contando todo esto, Transforming Toy Simulator se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3. Expedición a la Antártida. Y en el puesto número 3 tenemos un juego de aventuras bastante curioso, el cual me recomendó mi amigo Pollo. Muchas gracias, Pollo. Y básicamente, consiste en emprender una aventura por la Antártida para llegar al Polo Sur. Lo primero, antes de todo, os recomiendo mucho leer el tutorial, ya que os va a ser de mucha utilidad. Luego tendréis que escoger a qué país queréis representar, y una vez escogido el país, os tendréis que equipar bien para poder emprender vuestro viaje al Polo Sur. Para llegar al Polo Sur, tendremos que superar muchos hobbies diferentes, en forma de montañas, glaciares, mares helados o icebergs. O espera, no, perdón. Mares helados o icebergs. Y antes de llegar al Polo Sur, tendremos 3 campamentos en los que podemos guardar un punto de control, en los que si por algún casual nos morimos, podremos respawnear ahí. Pero ojo, si morís 3 veces, tendréis que volver a empezar de cero. Una de las cosas que más me ha gustado de este juego es su gran ambientación, ya que más allá de intentar representar una aventura real, no deja de ser un hobby, pero toda la ambientación y detalles que tiene lo hace sentir bastante real. Bueno, salvo por lo de que si te mueres respawneas, eso en la vida real no pasa. Pero de verdad que es una aventura muy diferente y casi única en Roblox, y de verdad os recomiendo mucho jugarla. Así que pasando con la puntuación, Expedición a la Antártida se va a llevar a una puntuación de 4ianuts, ya que es un hobby con una de las mejores temáticas que he visto en Roblox. Aquí tendréis que enfrentar adversidades, adaptaros al entorno y de vez en cuando pedir ayuda por la radio, con lo que lo hace bastante realista. Con lo que una vez contado todo esto, Expedición a la Antártida se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Book of Monsters. Y en el puesto número 2 os traigo un juego muy divertido, ya que este combina la lucha con la destrucción. Book of Monsters es un juego realmente muy simple, en el que se enfrentarán monstruos contra humanos. El objetivo de ambos será acabar con los jugadores que hay en el otro equipo, y para ello cada equipo tiene una manera diferente de hacerlo. Los humanos tendrán que pisar el botón que tienen los monstruos en la espalda, para así quitarles vida. Y para acabar del todo con un monstruo, tendrás que pulsar el botón 3 veces, ya que los monstruos cuentan con 3 vidas. Pero eso sí, como humano no vale campear, ya que si se acaba el tiempo y sigue algún monstruo vivo, ganan los monstruos. Como humano tenéis mucha movilidad, ya que tenéis un doble salto, un salto en plancha y una voltereta. Además también contáis con diferentes objetos que os pueden ayudar a acabar con los monstruos. Y en cuanto a los monstruos, hay bastantes tipos de monstruos diferentes, los cuales podremos comprar a medida que subimos de nivel. Y cada uno de estos monstruos cuenta con 3 habilidades diferentes con las que puedes atacar a los humanos, y cada golpe que consigas acertar a un humano le costará una vida. Lo malo es que como ya hemos visto antes, los humanos tienen mucha movilidad y a veces es difícil acertarles un golpe. Y si por algún casual ibas en el equipo de los humanos y te eliminan, no te preocupes, porque puedes aparecer como un mini monstruo, o si lo prefieres puedes saltar al vacío y aparecer en forma de meteorito. Así que pasando con la puntuación, Book of Monsters se va a llevar una puntuación de 4 y a 8 y medio, ya que aunque sea un juego muy simple, este llega a ser muy divertido, además de que es un juego muy original. Con lo que una vez contado todo esto, Book of Monsters se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Energy Assault. Y en el primer puesto en el top tenemos, como no, un shooter. Y es que para esta serie de juegos de móvil me gusta traer 5 tipos de juegos diferentes, así que en este vídeo no podía faltar un juego de pium pium. Lo primero que veréis al entrar en este juego es que podéis elegir jugar solo con gente de móvil, lo cual es un puntazo ya que estaréis todos en las mismas condiciones. Y respecto al gameplay, este es muy parecido a otros juegos shooter, ya que contamos con los modos de juego más clásicos. Duelo por equipos, todos contra todos, artefacto, que es una especie de punto caliente pero en movimiento, es decir, mientras tengas el artefacto en tus manos, sumas puntos para tu equipo. Y además de todo esto, hay unos cuantos modos más. Y respecto a las armas, contamos con 4 clases de armas diferentes, una con fusil de asalto, otra con escopeta, metralladora y francotirador. Y a medida que vamos jugando podremos desbloquear nuevas armas para estas clases, pagando por suerte con dinero del juego. Y ya si queremos todavía más, según las eliminaciones que consigamos con cierta arma, podremos desbloquear de nuevos accesorios, como un silenciador, una mira o una linterna. Y está muy bien porque todos estos accesorios, algunos como un flag, se desbloquean jugando y no a golpe de talonario. Aunque bueno, también cuenta con una tienda de skins, pero bueno, como casi todos los juegos. Pero bueno, en general es un shooter muy balanceado y muy recomendado para jugar en móvil, ya que no pide muchos requisitos y puedes elegir que solo te empareje con gente de móvil. Así que pasando con la puntuación, Energia Sol se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts. No se lleva los 5 Yanuts de oro porque ya se los di a Poli Battle en el otro top. Y la verdad es que Poli Battle me parece mejor jugado que Energia Sol. Pero bueno, esto no quiere decir que Energia Sol sea un mal shooter. Todo lo contrario, es un shooter muy recomendado y en el que creo que os lo vais a pasar muy bien. Con lo que una vez contado todo esto, Energia Sol se va a quedar con el primer puesto del top. Y bueno, este ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y antes de terminar el vídeo me gustaría agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!